En las historias de fantasmas de las películas de terror, los espíritus casi siempre son malignos. Los fantasmas vengativos que tienen la intención de causar daños a los vivos, ya sea atacándolos físicamente o provocándoles trastornos por estrés postraumático. Sin embargo, muy raramente atacan a las personas. José Manuel Ríos Morales, alcalde del municipio de Armenia, capital del departamento de Quindio, Colombia. Ha provocado todo un revuelo en las redes sociales luego de compartir un video de un supuesto fantasma atacando a uno de sus vigilantes de seguridad. Quiero compartir hoy con ustedes este video, recalcando que como alcalde tengo la convicción de que la fe tiene un poder insuperable. Escribió Morales en su página de Facebook el 3 de agosto del ataque fantasma. El alcalde afirmó que la agresión ocurrió en el edificio de la alcaldía municipal, mientras los vigilantes realizaban las rondas nocturnas. En el video se puede ver al vigilante buscando algo o alguien. Cuando aparentemente es empujado y choca de frente con una pared. Luego el hombre cae al suelo. Se arrastra a un lado donde parece resistirse a una fuerza invisible que lo arrastra. Las imágenes concluyen con dos de sus compañeros vigilantes, acudiendo al lugar para ayudarlo. El alcalde solicitó los servicios de expertos para ayudar a exorcizar la amenaza fantasmal. El video ha dividido a sus seguidores de las redes sociales, con algunos asegurando que se trataba de un ataque fantasmal. Sin embargo, los más escépticos criticaron duramente a Morales, diciendo que todo forma parte de una estrategia, para continuar estando al cargo. Independientemente, esta es otra prueba más de los peligrosos silencios que sufren algunos vigilantes de seguridad. Como en el caso del 2018, de un vigilante en un estadio de Argentina. Bueno, ya son como las 11 de la noche y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora, para que después me crea la gente, porque esto nunca me pasó. Y nada, lo quería grabar. No sé yo. Estoy podrido, la concha del arroz. Tengo una linterna para que me viera la clase. Dios. La puta que te parió. La puta que te parió. Concha de la lora. La concha de la lora. Pero como mierda puede ser, que no haya nada. No voy. Ya es la tercera vez. Tercera vez, que entro, no hay nada. Dios. Me quiero ir. Me quiero ir. Esto es un ejemplo más de las muchas situaciones que sufren los vigilantes de seguridad. Desde agresiones por parte de las personas como entidades del más allá. ¿Tú qué opinas al respecto? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, deja tu like y compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte, para no perderte ningún video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!